Ok, continuamos con nuestro curso de procesamiento de imágenes Aquí tenemos un pequeño contenido de lo que vamos a trabajar en esta sesión Continuamos con los fundamentos, veremos algo de formato de imágenes El tamaño de que estas ocupan en disco y algunas particularidades de los formatos más comunes Que vamos a encontrar en los archivos de imágenes Continuamos con nuestro entorno de programación tal como lo veníamos haciendo Ya lo usaremos adelante Por ahora vamos a abrir este programa de dibujo que todos conocemos Y vemos algunos detalles importantes que debemos tener en cuenta Respecto a los formatos de las imágenes Tenemos un lienzo de 200x200 pixeles Vamos a ampliar un poco aquí Hacemos estas líneas, estas líneas Bueno, no es el mejor programa del mundo para hacer dibujos Por ese efecto de diente de sierra Pero para nuestros efectos será suficiente Bueno, tenemos que nosotros lo podemos grabar Por ahora, por ahora ya sabrán por qué El formato preferido nuestro va a ser el PNG Entonces le vamos a dar un nombre por acá Aquí está esta herramienta de relleno con un color Lo podemos rellenar por ejemplo aquí No hay ningún problema Podríamos rellenar por acá en el exterior No hay ningún problema No hay ningún problema Sin embargo, vamos a guardar en otros formatos La misma la vamos a guardar en otros formatos Vamos a continuar con No sé si este tiene TIFF en algún lado No estoy seguro Sí, aquí está el TIFF Vamos a guardar en TIFF Tengan en cuenta el orden que estoy siguiendo Ahora vamos a guardar en TIFF Guardamos en TIFF Miren esta advertencia La calidad de color se puede reducir Si se guarda en este formato Vamos a continuar Pues para nosotros aparentemente es la misma imagen ¿Cierto? Pero si vemos algunos detalles por aquí Pues introdujo algunos artefactos Hay unos artefactos Ese supuestamente era un color sólido Pero el GIF lo analizó Para tratar de optimizar el tamaño Y colocó esos artefactos Vamos a volver a nuestra imagen PNG Que habíamos guardado Con TMA intacta Y vamos a guardar en el último formato Que tenemos disponible Que es el JPG Aquí no vamos a encontrar ninguna advertencia Simplemente la guardo Sí Vamos a verla en disco duro Como quedaron esas imágenes Están por aquí Entonces Observemos La primera que guardamos PNG Ocupó 3 KB La segunda TIFF 4 KB Luego guardamos Bueno esta era simplemente el lienzo GIF 3 KB Y JPG 8 KB Bueno aquí es un poco confuso En el sentido de que Tenemos siempre entendido Que este JPG Digamos que optimiza el tamaño Es decir Aquí vamos a ver que se trata De formatos de compresión Cuando vamos a hacer compresión De una cantidad de datos Nosotros Tenemos que tener en cuenta El contenido de información Que hay en la imagen Algunos de estos Protocolos de compresión Eliminan información Que aparentemente No es importante El JPG Es uno de esos formatos Que hacen Un filtrado de información Y finalmente Tendríamos Una imagen Digamos que alterada El PNG Es un formato también De compresión Pero es un formato De compresión Sin pérdidas O sea que nosotros Podemos recuperar la imagen Tal cual la guardamos O sea Hace compresión Pero No hay ninguna pérdida En este caso No hay pérdida de información El formato TIFF Bueno algunas veces Permite compresión Pero tal cual lo guarda Este programa No hay una compresión Como tal Se guarda Bit a bit Bite a bite Uno detrás del otro Y no hay compresión El formato TIFF El formato TIFF Es un formato Un poquito especial Y muy difundido En internet Que hace una compresión Y es una compresión Que lo que hace Es que guarda Máximo 256 colores Vamos a ver adelante Que las imágenes Tienen varios millones De colores Entonces guardar una imagen En formato TIFF Cuando tenemos muchos colores No es el caso De la imagen Que acabamos de guardar Pero en imágenes De tipo fotografía Van a ver miles de colores Y si se van a limitar A 256 Vamos a tener problema Con eso Bueno Yo les hacía Estaba verificando Por ejemplo Cuando teníamos Este PNG Que trataba de rellenar Trataba de rellenar Unas regiones Y pues no tenía problema En que Sencillamente Todas las regiones Quedaban completamente Llenas Con la herramienta Que estoy utilizando Este es Formato PNG Miremos el JPG El JPG Si intentamos Hacer lo mismo Miren lo que sucede Hagámoslo por acá Y miren lo que sucede Entonces Aparentemente Ocurrieron Otras cosas Aquí tenemos Estos colores Y vamos a ver Más en detalle No sé si sea posible Pero Aquí van a aparecer Unos cuantos Artefactos Que dependen De la Descomposición En series De Bueno En la descomposición De la transformada Coseno Entonces Entonces va a hacer Alrededor De estas estructuras Se creen Esos artefactos Que de pronto En este caso No son tan Tan visibles Pero va a quedar Como una especie De basurita Aquí se alcanza A ver algo De esa basurita Alrededor de esto Que era aparentemente Limpio Porque el lienzo No tenía absolutamente Nada Lo comprobamos En otros formatos Pero Realmente Cuando se va a hacer Se utiliza Esa herramienta Lo que hace Es llenar Todos los componentes Conexos Que Tiene el mismo Nivel de gris El mismo color Digámoslo Pero Cuando llegamos Acá A estos Ya no tiene El mismo color Entonces por lo tanto No sigue rellenando Esta parte Si Lo mismo sucede Por aquí Entonces miren La cantidad de ruido Y si intentamos llenar Todos esos pixeles Son diferentes Entonces No No logra No logra Hacer el rellenado Que nosotros Estábamos buscando Entonces Realmente Ahí nos damos cuenta Que es lo que Está sucediendo Con el formato JPG El formato JPG Es un formato Pues orientado Más a fotografías Donde los colores Están Pues hay una Gran cantidad De colores Y Que se cambie Levemente Pues no va A significar Para nosotros La gran diferencia Pero Si vamos a ver Otro tipo De aplicaciones Como las aplicaciones Médicas Las aplicaciones Forenses Las aplicaciones Militares Cada uno De esos valores Si se llegan A alterar Pues vamos a tener Problemas a la hora De analizar Este tipo De información Entonces Entonces el JPG Digamos que es Un formato Para guardar La información Digamos Pues fotografías De pronto Que hicimos El paseo Que hicimos Pues muchas cosas Tomamos muchas fotografías Y sencillamente Deseamos Guardarlas Si no nos interesa La calidad De la información Que hay ahí Entonces En ese caso Podemos usar JPG Pero si nosotros Queremos tener La Posibilidad De recuperar Los datos Tal cual Tenemos que hacerlos Pues por un lado Queremos ahorrar Disco El formato PNG No es tan Eficiente A la hora De guardar Archivos Pequeños Pero Me conserva Toda la información Si Y esto se ve aquí El lienzo Como les insisto Era completamente Limpio Y aquí Pues se observa Que Esa conectividad Sigue existiendo Y no tiene ningún problema A la hora De trabajar Con esto Lo mismo Con el formato TIFF El formato TIFF No tiene esos problemas Tampoco Entonces Podrá venir A hacer Ese asunto A hacer Lo que estamos Buscando nosotros Miremos Este GIF A ver Que sucede Vendríamos Nosotros Mire que Espacialmente El GIF No está siendo Afectado Por lo mal Lo tanto Nosotros En principio Podríamos decir No Está Está conservándome La información Pero Si lo hablamos Desde el punto De vista De los Colores Desde el punto De vista Radiométrico Aquí hay una Gran alteración De esos valores Si Aquí se ve Muy bien Que Hizo una Redistribución De esos Niveles Y Hay una cantidad De valores Diferentes En estos rojos Por ejemplo Que También nos Alteraron No No altera Espacialmente Si no En el contenido En los niveles De gris Está limitado Solamente A 256 Niveles De gris Observemos La imagen Original Para que nos Demos cuenta Que realmente Era un color Sólido No había Una variación De colores Por ahí Y pues Ahí Tendríamos Nosotros Parte De las ventajas El PNG No está Alterando Ni espacial Ni radiométricamente Los datos Que estamos Trabajando Lo mismo El TIF Pero no Es de compresión Como Esta prueba No fue Muy Diciente Respecto A los tamaños En disco Vamos a usar Otros Digamos que Fotografías Como las tenemos Por acá Lastimosamente Las tenemos Únicamente En JPG Tomemos Esta por ejemplo Entonces Hay una cosa Por ejemplo Yo voy a hacer Lo siguiente Que es Guardarla Como PNG Ahí mismo Acabo de guardar Como PNG El hecho El hecho de que Acaba de guardar Como PNG No significa Que yo haya Restaurado Los datos Los datos Que estaban En este Anterior Archivo JPG Ya se habían Perdido En el proceso De compresión Sencillamente El PNG Lo que va a hacer Es guardarlos Es guardarlos Tal como Estaban En este JPG Y La información Ya quedó Perdida O sea que Tenemos que tener Cuidado Con la fuente Que viene Que tenga La imagen Porque si Previamente Estaba en un archivo De compresión Con pérdidas Implicará Que Así lo guardamos En un archivo De compresión Sin pérdidas O un archivo Que no tenga Compresión No vamos a Recuperar Esa información Perdida Perdida Se quedó Pues aquí Solamente Lo guardamos En PNG Con el ánimo De que Comparemos Los tamaños En disco También lo vamos A guardar En TIFF Vamos a guardar En TIFF Está por aquí Y vamos a guardar En TIFF Me hace la advertencia Y aquí estaría De pronto Si podemos Observar Bueno Observemos La calidad Este PNG Que viene Del JPG Pues Miremos Los colores De la bandera Pues tiene Las variaciones En las sombras Propias De De la fotografía Pero si vamos A observar Este GIF Acuérdense Bueno Ustedes ven Esta escena Y aquí Hay Miles De colores Si no son Solamente El rojo El azul El amarillo El verde Y el blanco Grises Y demás Podríamos contar Seis colores Básicos Pero Aquí vamos A tener Todas las variaciones Por la iluminación Por las sombras Etcétera Entonces Si nosotros Contáramos Los colores En esta Región Amarilla Hay Cientos Y cientos De colores Entonces Aquí En toda la fotografía En toda la escena Vamos a tener Miles de colores Cuando tenemos El GIF El GIF Acuérdense No importa Que toda la escena Tenga Miles de colores El GIF Lo va a limitar A 256 Colores Por lo tanto Si vamos Nosotros Hacer Esta ampliación Vamos a ver Que Pues Digamos En el amarillo Se va a limitar A unos cuantos colores Si ustedes ven Aquí ya Pues que De otra manera Es un formato Interesante Porque Pues hace una Distribución De tal manera Que De manera global Nosotros veamos Casi que la misma Fotografía Pero Con la limitante De Los 256 Colores En disco Que tenemos En disco Tenemos La TIFF 1279 1.2 Megabytes La PNG Un megabyte Aproximadamente Entonces Miren Esta TIFF No tiene compresión Digamos que sería El valor El valor Máximo Que debería tener Este archivo PNG La analiza Y hace Una compresión Es más pequeño El tamaño Del archivo JPG Miren que es Un cuarto O un quinto Del TIFF Un cuarto Del PNG Entonces Ahí está La compresión Que realizó Pero hubo Pérdidas Valga La aclaración De lo que Les estaba Diciendo Inicialmente Lastimosamente Es una imagen Que viene Desde JPG Y el GIF Con menos colores Bueno Es un archivo Muy parecido Pero Para El GIF Es muy eficiente Cuando tenemos Imágenes Por ejemplo Hay caricaturas Que tienen muy pocos colores Dibujos muy sencillos Ahí es muy eficiente El GIF No es eficiente Cuando tenemos Fotografías Como en este caso Entonces Como conclusión Nosotros vamos a tener Que El formato Para nosotros Por defecto Va a ser el PNG Porque es un formato Que nos permite hacer Archivos no tan grandes Pero no perdemos Información En el caso De que ya tengamos Que la cámara Nos arroja Directamente JPG Pues trabajamos Directamente JPG GIF No representa Ningún tipo De interés En este caso TIFF Algunos Scanners Algún Hardware Por ahí Lo genera Pues se podría trabajar Si está a disposición Pero en general Para nosotros Va a ser PNG Y si ya la fuente Venía en JPG Pues trabajamos Con JPG Creo que eso es Por el momento No sé que faltaba Formates de imágenes Tamaño y un disco Yo creo que Ya es suficiente Por ahora Bueno Nos vemos en la siguiente sesión Gracias por ver el video